Bien, en este vídeo vamos a empezar a utilizar un conjunto de funciones disponibles en una librería. La librería es la Control Toolbox, que está dedicada, lógicamente, a controlar o aplicar control en sistemas lineales. Bien, por ello vamos a empezar a abrir un nuevo archivo, un nuevo script. Y ahora, sobre ese nuevo script, vamos a empezar a meter líneas de código. En estas líneas de código, en primer lugar, vamos a generar funciones de transferencia. Hay varios métodos. Uno de ellos es el siguiente. En primer lugar, vamos a definir la variable s como variable de frecuencia compleja a través de la función tf, utilizando la variable s. Ponemos la variable s entre comillas y definimos ese variable compleja. Y ahora, en una segunda línea, por ejemplo, vamos a definir un sistema g1 que esté compuesto, por ejemplo, por una función racional de esa variable. Por ejemplo, s más 1 dividido entre, abro paréntesis, s elevado al cuadrado, más 2 por s, más 4. No voy a poner, no voy a poner, no voy a poner ahora aquí el punto y coma para que nos muestre el resultado. Y directamente, definición de la función de transferencia g1 de s. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a empezar a ejecutar el programa, pero antes, con la instrucción input, vamos a poner el mensaje pulse una tecla para continuar. Y esta instrucción, lo que nos va a permitir, lo que nos va a permitir es mostrar esta cadena de caracteres y esperar a que el usuario pulse una tecla. Lo vamos a guardar. Vamos a darle el nombre p5 subrayado 0. Y vamos a ejecutarlo en la línea de comandos. p5 subrayado 0. Bien, lo que vemos como resultado es que nos ha mostrado la función de transferencia g1 de s, tal y como lo hemos definido directamente en el archivo script. Nos pulsamos una tecla y hemos acabado el programa. Bien, estoy viendo que me ha dado un error. Vamos a ejecutarlo de nuevo. No, no da error. Simplemente he ejecutado inconscientemente. Una de las líneas resultados del programa la he ejecutado, lógicamente, como una instrucción y me da error. Voy a volverla a ejecutar por si acaso. Activamente no hay ningún error. Bien, bueno, pues vamos a seguir trabajando con el script y viendo distintas formas de definir un sistema. Por ejemplo, un sistema se puede definir si conocemos su numerador y denominador. Por ejemplo, en este sistema voy a guardar en la variable num2 el numerador de una función de transferencia. Bueno, y voy a pedirlo por teclado. Por ejemplo, input y entre paréntesis, meto la cadena de caracteres, introduzca el numerador de g2 de s. Y ahora, en el comentario, pido el numerador de g2. Voy a copiar y pegar y voy a pasar a la siguiente línea haciendo lo mismo, pero con el denominador. El denominador lo pongo en el comentario. Y lo mismo voy a copiar y pegar en la cadena caracteres y, lógicamente, en la variable que voy a guardar le voy a llamar din2. Una vez hecho eso, lo que voy a hacer es generar la función de transferencia, en este caso, g2, sin más que utilizar la instrucción tf, de nuevo, igual que hemos hecho antes, pero ahora indicando las dos variables, numerador 2, num2, y el denominador den2. Ahí me dice las distintas formas. La ayuda me dice las distintas formas que tengo disponibles para definir una función de transferencia. Por lo tanto, ahora, pongo comentario, c, ctrl v, defino la función de transferencia g2. Y voy también a meter una siguiente línea, en la cual me indique que pulse una tecla para continuar. Y se me quedará esperando para poder ver si quiero ese resultado. Voy a volver a ejecutarlo el programa. Me dice, en concreto, que tengo en la línea 4, columna 8, tengo un error. La línea 4 es esta línea, y ya estoy viendo el error. La instrucción input, hay que meter entre paréntesis la cadena caracteres. He abierto el paréntesis, pero no lo he cerrado. Por lo tanto, lo cierro aquí, y en la línea siguiente que corto he pegado, y he hecho lo mismo, tengo el mismo error. Ahora, grabo, y ahora vuelvo de nuevo a ejecutar el programa. Bien, ahora me está ejecutando la primera parte del programa, y ahora me empieza a pedir el numerador y el denominador. Voy a meter el numerador como si fuera un vector, por lo tanto, s más 1, numerador. Y voy a meter el denominador como si fuera un vector, cuyos coeficientes van a ser s cuadrado 1, 2s de 2, y 4s, perdón, 4, término independiente. Bien, pues ya tengo definido la variable g2. Bueno, basta que tengo definida la variable g2, puedo visualizar el valor de esa variable, sin más que poner g2. Si utilizo la orden disp, me dice todos los elementos que tiene esa variable, ya que es una variable objeto muy compleja. En concreto, me dice que sus propiedades más características son el número de denominador, tal y como los he metido por teclado, definida la variable s, y luego tenemos un conjunto de propiedades que vemos más ahí. Son propiedades que definen sub-elementos, sub-objetos. Lo mismo podemos ver aquí, la variable g1, objeto función de transferencia, y ese objeto función de transferencia tiene estas propiedades. En concreto, el numerador es un objeto tipo celda, y el numerador tipo celda, en este caso tiene componentes s más 1. Bien, bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa, y ahora el siguiente paso que vamos a hacer es meter con unas nuevas instrucciones una nueva forma de definir una función de transferencia. Ahora voy a definición de una función de transferencia g3ds. Conocidos ahora sus polos, ceros y ganancia k. Vamos a definir una ganancia, k igual a 7. Y en la misma línea vamos a definir los polos. Unos polos en formato vector, vamos a poner tres polos, 1, 2, 3. Y los ceros van a ser guardados en un vector, en concreto, vamos a poner solo un 0 en el origen. Bien, bueno, pues definimos ahora g3, función de transferencia, con la orden tf, y ahora en concreto lo que vamos a meter es, bueno, perdón, tf no, para meter un sistema, conocidos sus polos, ceros y ganancias, nosotros tenemos que utilizar la instrucción zpk. Y en eso sí, me va a pedir los polos, ceros y la ganancia. Bien, ahí me está diciendo los parámetros zpk. Bien, vamos a ir a la ayuda para comprobar, help zpk. Y ahí me dice, zpk, me dice lo que hace, en concreto, es una ayuda muy extensa. Ahí me dice, crea un sistema, un sistema lineal continuo en el tiempo, conocida es la ganancia de los polos y ceros del sistema, donde los parámetros z son los ceros, p son los polos y k es la ganancia. Bueno, pues en nuestro caso, metemos nuestros ceros, que lo hemos guardado en la variable 0, ceros, nuestros polos, coma polos, y la ganancia k en la variable k. Una vez que hemos hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es lo mismo. De nuevo, vamos a poner una línea, grabamos una línea para que espere a que pulsemos la tecla, grabamos, y volvemos a ejecutar el programa, P5, 0. Introduzca el numerador, bueno, esto ya lo hemos hecho antes, lo volvemos a hacer, y el denominador, no sé cuál he metido antes, meto ahora este denominador, ese cuadrado más 2 es más 5. Pulsa la tecla para continuar, y pulsa la tecla para continuar. Ahora tendremos los tres sistemas creados, G1, G2, G3. G1 tiene ese valor, G2 tiene ese valor, y G3, definida sus ganancias polos y ceros, tiene ese valor. Vemos que el sistema definido con ganancia polos y ceros, lógicamente no lo dibuja, en la forma cero polar. Incluso el objeto creado tiene una estructura distinta, ahí lo vemos. Vamos a pinchar, a ver qué estructura tiene ese objeto ZPK, vemos que ahora tiene los primeros sub-elementos, sub-objetos, son celdas, pero en lugar de almacenarse el numerador denominador, ahora se almacena, lógicamente, los ceros, en la estructura celda, los polos y la ganancia. Los celos, en este caso solo tenía un cero, los polos, tendría tres, como lo hemos definido, y la ganancia acá, pues tiene un valor unitario siete. Bien, pues ahora ya para acabar, vamos a definir ahora, un sistema, pero en el modelo de estado. Definición, vamos a cooperar y pegar, control-c, control-v, definición de un modelo de estado. modelo de estado está definido en el tiempo de un sistema. Para ello, ahora en este caso, vamos a guardar la variable g4 igual a, se utiliza la función ss, help ss, vamos a ver, activamente, ahí me dice, ahí me dice, me da la información de, de esa función, construye un modelo del espacio de estado, ss, metiendo las cuatro matrices. Bueno, pues la estructura de las cuatro matrices, tiene que ser congruente, y vamos a empezar, a definir las cuatro matrices, en el orden a, b, c, d, tal y como nos dice la ayuda, abro y cierro más una matriz, abro y cierro otra, abro y cierro otra, abro y cierro otra. Bien, vamos a coger una matriz, para un sistema de segundo orden, primera fila, la matriz a 0,1, 0,1, o cero espacio en blanco, o cero espacio en blanco, vamos a ver, ahora, 0,1, punto y coma, y luego la segunda fila, pues, menos 5,2, la matriz b, en este caso, es un vector de estado, que va a ser un vector columna, efectivamente, 0,3, esto es un vector columna, la matriz d, va a ser, en este caso, una matriz fila, ya que va a tener una única salida, sistemas iso, y va a ser la segunda variable de estado, y la matriz d, en este caso, va a ser un vector, un vector con una única componente, bueno, pues ya, grabo, y voy a volver a ejecutar, vamos a ver, he definido la primera función de transferencia, gs1ds, meto de nuevo gs2ds, s más 1, denumerador, el denominador, s cuadrado más 2s más 5, he definido el sistema gs3, y también está creado, el modelo de estado del sistema gs4, si ahora visualizo gs3, como hemos visto antes, es un sistema definido en forma cero polar, y gs4, lógicamente, nos mostrará, la estructura del sistema, pero en este caso, matricial, con todas las matrices ABCD, asociadas a, en este caso, a las variables de estado, entradas y salidas, variables de estado, lo vemos ahí, x1, x2, entradas 1, y salida también unitaria y 1, bien, pues eso es todo, respecto a cómo crear sistemas, utilizando la herramienta, o la toolbox, de control de Malar, gracias. Gracias. Gracias.